¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene otra! ¡No puede ser! ¡Está a punto de salir! ¡Ay! ¡Y qué hace esa gafufa ahí! ¡Quiero salir ya! ¡Ay! Oye, espera. Se está llenando el baño. Ya hay uno ocupado. Quedan solo dos. Ojalá no le dé por entrar a este. ¡Pero por qué te vas! ¡No sé si éramos amigos! ¡No te vayas, llamita! ¿Por qué te...? ¿Quieres volver a ser mi amigo? ¡Y me ignora! ¡No puede ser! ¡Ay! Todo el mundo me ignora. Nadie me quiere. Pero... ¿No puede ser? ¿Qué hora es? ¡No, no, no, no! ¡El sol está subiendo! ¡Y Cata Anuncia me dice que tengo que ir hoy a su casa! ¡Y me está llamando! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! ¡A ver, le voy a contestar! ¡Hola! ¡Macho! ¡¿Cuánto te falta?! ¡Me falta poco, Cata! ¡Ya mismo voy llegando! ¡Lo siento! ¡Sé que era una cita muy importante la de hoy! ¡Ibamos a hablar con tu papá de que íbamos a ir de vacaciones! ¡Pero voy llegando! ¡Ya estoy a una cuadra! ¡Y media! ¡Tal vez dos! ¡No, no, no, no! ¡Date prisa! ¡Que se está enojando! Además, no tienes que darle una mala impresión. ¡Dale! ¡No le voy a dar una mala impresión! ¡Igualmente no te preocupes! ¡Sólo falta una hora o dos o tres! ¡Sólo hace una hora o dos! ¡Falta cinco minutos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya mismo llego, Cata! ¡Ya! ¡No me demoro! ¡Voy para allá! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy llegando! ¡Aunque... ¡Adiós! ¡Aunque tengo como que ganas de ir al baño! ¡A ver! ¿Dónde puedo orinar? ¡No, no, no! ¡Ahí no puedo! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Estoy que me harino! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Aquí no! ¡Eh! ¡En la fuente! ¡No, no, no, no! ¡Dicen que ver agua da más ganas y todo! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡¿A dónde puedo ir?! ¡Eh! ¡No! ¡En el IKEA no dejan entrar! ¡Si no compran nada! ¡Aquí hay algo! ¡Tengo que orinar! ¡Tengo que orinar! ¡Eh! ¡Por aquí hay! ¡No hay nadie! ¡Yo tampoco voy a orinar con los osos polares ahí! ¡No! ¡Necesito un baño urgente! ¡En un gimnasio! ¡Aquí sí que sí! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Disculpa! ¡Es que... ¡Hola! ¡Un nuevo cliente! ¡Eh! ¡Nuevo cliente! ¡Sí! ¡Un nuevo cliente! ¡Pero este nuevo cliente necesita ir al baño urgente! ¡Eh! ¡A ver! ¡Te apunto el nombre si quieres! ¡Eh! ¡Que te veo bajo de forma! ¡Hombre! ¡Que es bueno correr! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos empezando con unas sentadillas! ¡Venga! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero antes de empezar las sentadillas! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Déjenme ir al baño! ¡Ahorita me inscribe! ¡Si quieres quírame rápido! ¡Guacho! ¡Garracho! ¡Que soy tan pedo! ¡Y tiré al rancho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Pues... ¿Dónde está el baño? ¡Dónde está! ¡Arriba! 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 ¡Si quieres ver arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Voy arriba! ¡Voy arriba! ¡Voy arriba! ¡Ay! ¡No voy a contarla! ¡No voy a contarla! ¡Si llego tarde! ¡A ver! ¡Vamos a entrar al baño rápido! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero un segundo! ¡Donde están los... Aqui! ¡Esto es el...! ¡Pero por qué un baño! Yo no tengo... Yo tengo ganas de treinar. ¡No tengo ganas de hacer esto! ¡Dónde tengo que ir! ¡Aber! ¡Me voy de acá! ¡Aber! ¡Tengo que irme rápido de aquí! ¡Aber! ¡Esto me dice para mí! ¡Lo que te decía! ¿Qué? ¿Lo que me decía? ¡Aber! 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 ¡Fornando al baño! ¡Que estoy muy cansada! ¡Pero! ¿Pero? ¿Qué dices? ¿Por qué una mujer... Se está metiendo... ¡Al baño de hombres! ¡Eh? ¡What! ¿Qué? Lo peor que podía hacer es venir aquí con maquillaje. Maquillaje, pero si este es el baño de hombre, señora ¿Qué está haciendo acá? Creo que le voy a decir Que es el baño de hombre ¿Qué? ¿El baño de chicas? O sea que Está hablando con alguien por teléfono Y estoy en el baño de chicas encerrado No puede ser, otra vez me pasó esto ¿Qué está haciendo? Como que le entraron ganas de ir al baño Mientras ella está en el baño, creo que voy a aprovechar No me va... No hay papel, no puede ser No, casi Vela, pero el siguiente No, 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 no entres aquí Son todos los lados iguales No hay nada de papel Voy a coger un jaboncito Madre mía, ya casi... ¿Cómo que un jaboncito? ¡Qué asco! ¡Se va a limpiar con jabón! ¡Se va a bañar la cola! ¡No puede ser! Y yo tengo acá el papel higiénico A ver, creo que me puedo ir No la veo, creo que puedo salir Vamos lentamente chicos ¡Esto no me pasa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo que llamar a casa Menos mal que terminé Menos mal que terminó Tengo que llamar a casa rápido A ver, mientras ella siga hablando Ahí por teléfono Voy a llamar a casa A ver, 552211000 A ver, casa contesta, casa contesta Cata contesta, casa contesta Por favor, por favor ¡No! ¡No! Anuncia Necesito tu ayuda Estoy en graves aprietos ¿Qué graves aprietos? Bueno, literalmente Tenía un aprieto ¡No, no, no! ¿Qué? Estoy en graves aprietos Cata, ¿te acuerdas del gimnasio Que hay al lado del Ikea? ¡Pero todavía estás ahí! Sí, porque me entraron A la dire al baño Me he metido a un baño random Y me he metido al baño de chicas Cata, necesito tu ayuda ¡Cuánto! Dicho En 5 minutos Ya pasaron como 3 o 4 Sí, pasaron 3 o 4 minutos Pero no estás Estás tomando atención A otras cosas Necesito tu ayuda, Cata No, ya no te vas a ayudar En nada Con lo que ya has hecho Ahora te aguantas Voy a ir con mi papá A hacer el viaje ¡No, espera! No te vayas a sorar al viaje Por lo menos espera Que yo llegue Un momento Voy a intentar salir Ya está rápido Está bien Pero por favor, por favor Por favor, ayúdame ¿Qué? ¿Quieres quedar? Mira, quiero que vengas Y me saques de aquí Trae una peluca Una falda Algo para depilarme las cejas Y también Tráeme un vestido Te llevo una faldita ya Bueno, vale Me sirve Ven cuando puedas A ver si no vienen más mujeres Ahí, ahí la veo Sigue ahí, Cata Me van a descubrir Y donde me descubran En el baño de mujeres Me van a matar Cata Pero no te preocupes Yo le rompio Venga, Cata Te espero Yo le veo mi papá Vale, hasta luego, Cata Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, chicos Donde me lleguen a descubrir Ojalá no llegue más de una mujer Porque me lleguen a descubrir Ya me voy a ir Porque, ay, Dios mío Bien, bien, bien Ya casi se va Ok, ok, perfecto Tengo que listarme Tengo que apresurarme para irme Voy a asomarme un poquito A ver si ya se fue Ok, ya se ha ido Perfecto ¿Qué? ¿Qué dices? No ¡Ay! Ya hay una ¡Ay, hay una mujer haciendo ejercicio Allá afuera Ahora, ¿cómo voy a salir? Dios mío Quiero irme de aquí ya Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy, no puede ser Y lo peor es que el gerente Que está en la entrada No se dé cuenta De que me he faltado yo Y me demoro Y le diga a la chica ¿Has visto al chico ese Que había ido al baño? Ay, tanta madre de Cristo Se dieron cuenta No, de verdad No tengo ni idea, ¿eh? De dónde puede estar Ay, qué chico Yo no viste la de aquí arriba, ¿eh? No, no, no No me van a descubrir Uy, qué raro Me había dicho que había ido al baño Ay, me van a descubrir Chicos, me van a descubrir Ya vale, chicharrón Pasen al canal de Kat Y dígale que me ayude rápido Ay, ay, no puede ser ¿Qué hago? Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí De alguna manera Bueno, lo bueno es que no me... Ay, mi celular Se me cayó ¡No! Ahí está todo sucio Voy a limpiarle la pantalla ¡Ay, no! ¡Y entró! ¡Dios mío! ¿Ahora qué hago? Ay, y entró al baño Puedo verla desde aquí Ahí está Ahí está A ver, ¿qué está haciendo? Ay, Dios mío Voy a lavar mi celular Que está todo su... Ay, ¿por qué no prendí? Ay, lo prendió Necesito salir de aquí rápido ¿Por qué no prendí? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el imbécil? Acabó de lavar su celular Con agua O sea... ¡Ay, pero la mujer tiene Se la la roda De mi iPhone! ¡Ha dañado su iPhone! ¡Ese imbécil! Ay, Dios mío Pero como que era resistente al agua ¿Cómo que resistente al agua? No, eso no son Ahora, ¿qué hago? A ver, a ver, la caja Este de la suciedad Se le metió en algún lado ¡No! ¡Y lo sigue lavando! ¿Qué estás haciendo, mujer? ¡Ay, no! Ahí está Ahí está A ver, ahí, ahí ¡No! ¡No lo mojes más! Ay, Dios mío Creo que lo voy a tener que llevar a repare ¡Ay, qué tonta! ¡Por Dios! ¿Cómo puedes lavarlo? Ay, es que de verdad Voy a decirle algo No, mentira, mentira, mentira No le puedo decir nada Ay, se me metió al baño a llorar Se me metió al baño a llorar Ok, es mi oportunidad ¡Puedo escapar, chicos! Puedo irme ya Puedo salir de este baño lentamente Sin que nadie se dé cuenta ¡A ver! Voy a estar ¡A ver, lentamente! ¿Se puede entrar al baño o no? A ver, lentamente ¿Y este baño por qué está abierto? ¿Dónde está llorando la... ¿La tipa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene otra? ¡No puede ser! ¡Está a punto de salir! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¿Y qué hace esa gafufa ahí? ¡Quiero salir ya! ¡Ay! Oye, espera Se está llenando el baño Ya hay uno ocupado Quedan solo dos Ojalá no le dé por entrar a este ¡Oye! ¡Se puede! ¡Oye! ¿Por qué tienes puertas cerradas? ¡Ah! ¡Estoy haciendo, papá! ¡Que más huele! ¡Sí! ¡Huele horrible! ¡Ay, Dios mío, chicos! Por lo menos Me sé camuflar perfectamente Y sabe ser voz de Una perfecta mujer Y ha colado No se va a ocultar ¡Ay! ¡Oye! ¿Pero por qué? ¿Por qué me abrí la puerta? ¡Pero! ¿Qué quieres hacer otra cosa? ¡Ahí está! ¡Que huele muy mal! ¡No hable la puerta más nunca! ¡Venga! ¡Gracias! ¿Qué me ha puesto? ¡Coyos! ¡Ah! ¡Me acaba de encerrar! ¿Cómo? ¿Pero por qué me encierra sin ver? Ok, digo ¡Nada! ¡Gracias por eso! ¡No! ¡Oye! ¿Qué eres, Agustina? ¡Agustina, ¿cómo anda? ¡Anda muy bien! ¡Claro! A ver si me puedo escapar ¿Está bien? ¡Sí! ¡Estoy perfecta! ¡Eh! ¡Voy a escapar! ¡No! ¡No estoy escapando! ¡Ay! ¡No! ¡Mira para otro lado, guacho! ¡Ahí vas! ¡Estás a punto de escapar! ¿Qué? ¿Y ese pedo? ¡No! ¡No me olvidaron! ¡Estás a punto de escapar! ¡Todo tienes que tirarte de acá! ¡Sin que te partas una pierna! ¡A ver! ¿Cómo le hago? ¿Será que me parto una pierna o no? ¡A uno! ¡Dos! ¡Y treinta! ¡Ay! ¡Qué golpe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue un estruendo! ¡Ay! ¡Fue un estruendo! ¡Perdón! ¡Estoy dispuesta de la barriga! ¡Ay! ¡Qué golpe! ¡Es que me da bien! ¡Espérate! ¡Se ha vuelto de aquí para que pueda andar! ¡Ay! ¡No! ¡Se va a dar cuenta que Agustina no está en la...! ¡No! 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 ¡A Agustina! ¡No! 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 ¿Cómo que Agustina se ha vuelto un lavamanos? ¿Qué dices? ¡Pero! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Me metí en la taza del baño! ¡Socorro! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Pero te voy a llevar al hospital! ¡Uy! ¿Quién la va a llevar al hospital? ¿Esa tipa acaba de llevar... ¿En serio? ¿Se llevó el lavamanos al... ¿Al hospital? Pero... ¿Qué está pasando? Cada vez que me quedo encerrado en un baño, chicas, veo cosas más raras cada vez. ¡Ay! ¡Qué oscuros secretos van a ocultar! Pero ok. Ya creo que me puedo ir. Voy a observar que nadie... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cata! ¡Acá! ¿Qué estoy? ¡Ah! ¿Qué estás aquí, Juncho? ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Casi! ¡Pero meten los daños! ¡Ven, chicas! No sé, pero míntese acá al baño conmigo. Hola. Hola, Cata. Hola. Eh... ¡Qué buena situación para decirte cómo estás! Eh... Bien, ¿tú? ¡Horrible! ¡Horrible! ¡La ha pasado fatal! ¡Una tal chica que se confundió con Agustina! ¡Se confundió! Es que... ¿Cómo te explico esto? Es que es increíble. Una... Una tipa que es muy imbécil llegó y se le cayó el celular al suelo. Y para limpiarlo, ¿sabes qué hizo? ¿Qué? Lo lavó. ¡No! ¡No! ¡No pudo! ¡En ese baño de chica! ¡Esa cosa es muy rara! ¿En serio? ¿Qué? Y eso no es lo peor, Cata. Mira, había un lavamanos. Lo agarré para poder escapar por arriba. Y la otra imbécil se creyó que el lavamanos se había convertido en su amiga. Y se la llevó al hospital. Es que de verdad... ¡No me lo puedo creer, Juancho! Es increíble, Cata. ¿Quién era tú? ¿Qué? ¿Qué? Sí, obvio. Yo era Agustina. Yo le dije... ¡Hola! ¿Qué tal? Con mi perfecto camuflaje de mujer. Y hago voz de mujer. ¡Ni me pude confundir! ¿Este baño justo huele mal, no? Sí, como que en este baño huele horri... ¡Ay, qué asco! ¡Huelía muy fatal! No me había dado ni cuenta. Pero está bien, Cata, anuncia. Aprovechando ya podemos empezar a irnos. A ver, lentamente. ¡A ver, que no venga nadie! Ok, que no venga nadie. Oye, espera. Antes de que se den cuenta la gela... ¡Ey, corre, 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 corre! ¿Dónde están? Que llevo un buen rato esperándole fuera del baño y no abre. ¡Abre la puerta! Cata, se dieron cuenta que estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¡No te dejo esto! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir por una ventana? No, no, no podemos salir por una ventana. Espera, tengo una idea. Cerremos esta puerta. ¿Has traído la falda? A ver, espera. ¡La mochila, la mochila! De acuerdo, de acuerdo. ¡Talpáseme esa falda que vamos a salir camuflados! ¡No se van a dar cuenta que soy yo! Te vas a ver, pasa a ver, pasa a ver. Creo que viene tan emocionada que olvidé la mochila. No puede ser. ¿Olvidaste la mochila con la falda? Sí. Bueno, traigo esto. ¿Pero puedes poner tu faldita? ¡Cierra la sombra! ¡Póntala como una falda! ¿Pero cómo me la voy a poner como una falda? ¡Esa es una alfombre! ¿Qué lo pones? O sea, te la enganchas en el pantalón y ya está. A ver, voy a intentarlo, pero... Por favor, podría salirte... Podría salirte del baño un segundo mientras me la pongo. Es que... Está bien. No me mires, ¿eh? Ni de reojo, ¿eh? ¡Aye, cochina! No me mires, me la voy a poner. A ver, ahí se me pongo una falda. Así como me la pongo. ¡Ahí ya está! ¡Perfecto! Ya la he puesto, pero no voltes a mirar hasta que yo me vea. ¡Pera, primero me veo yo! Y... No puede ser. ¿Qué? Me veo horrible, Cata. ¡Pero si te ves perfecto! ¡Te queda perfecta la toalla! ¿Pero cómo voy a confundir que sea una mujer con esto? ¡Si solo soy un hombre con falda! ¡Aquí seas excusa! ¡Venga, vamos! Pero Cata, solo soy un hombre con falda, mira, hagamos una cosa ¡Ya, salgan! Salto primero, Cata, salto primero y espérame afuera, ¿está bien? No te preocupes Yo tengo que ver al hombre ¡Ay, ay, ay, señor, ¿qué tal? Uy, 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 está hablando con el hombre, está hablando con el hombre ¿Cuándo va a salir ese chaval de ahí? Estoy buscándolo por todo lado Ya está de noche, voy a cerrar el gimnasio, por favor, salganse todos de aquí No puede ser, va a cerrar el gimnasio, voy a quedar adentro ¡Ay, ay, 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 pero por favor, déjeme un poco intimidado, que está ahí, peguen, peguen a la puerta Es que acaso, ¿qué quiere de mí? Uy, 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 ¿Cata sigue ahí? Ay, yo voy para la escalera por abajo Se voy para la escalera por abajo, está bien, Cata, yo voy saliendo y, oye, pero Pero si ya es de noche Y no hay nadie ¡Ya hay noche! Entonces, ¿para qué me puedo hacer esta falda? Por si llegaba a decir que no se quería ir al hombre No puede ser, Cata, y ahora cuando el hombre me vea así, ese sí me va a descubrir Tenemos que buscar una manera de salir, que no sea por la puerta A ver Oye, pero le está rompiendo el cristal, Cata No pasa nada, ni siquiera No lo va a cobrar Se va a cerrar ¿En serio? ¿Tú crees que no se va a dar cuenta? Está bien, mamá No ¿Podemos poner esto? Ahí está Sí, claro, no se va a notar Es una alfombra roja ahí, Cata ¡Hola, fútate! ¡Es algo moderno! Está bien, ¿y ahora cómo nos vamos? ¿Por los árboles? Ok, 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 buena idea, buena idea, buena idea Ahí está, ahí está ¡Uy! Estaba en falcure y todo ¡Ay, salió un pollito! ¿Salió un pollito? Bueno, no importa, Cata, no es eso, no importa Ya tenemos que irnos a casa Además que con esta falda ¡Se me está mojando la falda! ¡Corre, Cata! Oye ¡No, Ancho, me arruinaste mi vida! Oye, pero espera, Cata, tengo ganas de ir al baño Dame un segundo Ay, espera Tengo que ir al baño, Cata, me voy a orinar ¡Ay, Ancho, vamos a mi casa! ¡Tengo que ir al baño! ¡No me puedo esperar! ¡Voy al baño, Cata! ¡Aaah!